Hey que tal amigos y amigas de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal como ya te cerraron el título, hoy les voy a enseñar como hacer un reseteo, como resetear nuestro teléfono de la marca Samsung. Este procedimiento nos va a ayudar para darle mantenimiento a nuestro dispositivo, al igual que declarar que va a llevar a cabo el borrado general de todas nuestras cosas y después del proceso vas a ocupar tu cuenta de Google. Este método es compatible para una gran variedad de modelos de la misma marca. Con teléfono totalmente apagado lo que vamos a hacer es que vamos a presionar botón de subir volumen y enseguida botón de encendido. Esperamos a que aparezca Samsung para soltar botón de encendido y seguir manteniendo botón de subir volumen. Una vez que nos aparezca el menú podemos soltar los botones y ahora enseguida con botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que dice WP Data Factory Reset. Una vez estando ahí vamos a dar botón de encendido para entrar, bajamos nuevamente donde dice restablecer configuración de fábrica y vamos a dar botón de encendido. El proceso ya habrá comenzado y ya finalizó. Ahora simplemente cuando nos aparezca el menú simplemente den botón de encendido en la primera opción. Yo en este caso lo que voy a hacer es que lo voy a dejar apagado para continuar explicando. Una vez que su teléfono encienda lo que van a hacer es que van a conectarse a una red de wifi y poner su cuenta de Google. En caso de que hayan olvidado su cuenta de Google me pueden pedir en los comentarios un video para poder quitarla. Bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like. Saludos a todos y hasta la próxima.